Vamos, ¿cuál es Lenditubi? Doxiado, tu IP 1, 9, 5, 9, 6 9, 7, 9, 10, 100, 100 Es Lenditubi ¿Qué pasó? No, no, no empieza así, me imagino, ¿no? ¡Para! Eh, single player No, amigo, ¿por qué hay un Tenditubi colgado acá? ¡La música! ¿Qué pongo? ¿De noche, no? ¿De noche? ¿Qué pasó? Press G and H to show how you're cursor ¿Qué? Hola, eh, ¿cómo hablo por el chat? ¿Qué pasó? Cerré el juego Ok, ¿puedo correr? Ah, ¿puedo correr al palo? No, ya está, no me alcanza ningún Tenditubi ¿Puedo agacharme a comparación del otro? ¿Puedo saltar? Ah, bueno, en este tengo una banda de controles, boludo En este tengo una banda de controles a diferencia del Slenderman Ok, ¿qué tengo que buscar? ¿Notas como en Slenderman? Bueno, voy a buscar algún ítem voy a encontrar tarde o temprano Hay agua, ¿qué pasa si voy al agua? ¿Me muero? ¿Qué? ¿Puedo nadar? No, está roto este juego ¿Qué pasó? Pero no entienden que... No entienden que la luz... Es que no entiendo ¿Qué pasó? ¿Por qué me quiso asustar? Ahí está Ah, ok, esto necesito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese Tenditubi me incomodó un poco Ok, ya sé lo que tengo que agarrar En el piso, básicamente, tiene que estar todo A ver por acá si hay algo Nada, puras montañas Puras montañas Pero no hay alguna estructura Por ejemplo, un... No sé Un... Algo ¿Por qué me aparece en Screamer de la nada? Es una verga este juego Cuando me aparezca Les canto la canción de los Teletubbies Acá tiene que haber algo Oh, shit ¿Por dónde me metí? ¿Por dónde me metí? ¿Qué es esto? Ok, no hay nada Al parecer Voy a recoger todos sus tazones Con leche rosa No hay nada, amigo ¿Dónde están las tazones de leche? ¿Por qué no hay nada? ¿Me puedo meter para... ¿Me puedo meter para allá? Uh, sí Sí Voy a bugear el juego Amigo, mirá hasta donde llegué Subí ¡Salta! ¡Salta! Amigo, está roto esto Mirá dónde estoy ¡Soy el rey! Y nadie me va a decir lo contrario Ningún Teletubbies Ok, voy a buscar por acá No sé Por el medio de todo Hola Simplemente soy un niño Al que le dicen carro Y estoy buscando algún tazón de leche Para beberlo Si la leche puede ser de frutilla Con lo rosita mejor ¿Tiene algo? ¿Tendrá algo? Hola Hola Sí, estoy viendo tú Te estoy viendo por adentro Permiso Permiso Quiero ver si tenés algo Ok, no tenés nada Dale, amigo ¡Sí! ¡Leche! ¿Cómo agarro la leche? Ah Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Ese sonido suena cada vez que agarro algo Amigo, corro al palo, guacho Mirá, mirá, mirá ¡Oh, oh, oh! Ah, y tengo dos opciones Me voy por acá A ver qué pasa si sigo el camino No sé si está bueno seguir el camino Ok Encontré otro Bien, 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 bien Bien Eh La música me está aturdiendo ¡Cállate! Ah, ok Tengo caminos, boludo Tengo que seguir los caminos ¡Ah, ok! Ok Ya todo tiene sentido Ya todo tiene más sentido ahora La verdad Tengo intenciones de jugarlo solo Pero me gusta que me hayas preguntado Fue re lindo Me sentí como si fueras mi amigo Ok Esto no tiene que ¡Ah! 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 ¡Sali! ¡Me estás aturdiendo, hijo de mi puta! Hola, me saludar, me llamo Max Chupame la pija, Max Esta vez fue un derecha Voy a ir ¡Ah, pajero! Sí, dale, lo jugamos Lo jugamos, lo jugamos Si querés Dale Igual, bancame Bancame a que pierda Si querés anda descargándolo mientras Bien Voy a tratar de seguir caminos A ver, por acá Por acá Por acá ¡Sí! ¡Humo! ¿Qué es esto? Ok ¡Ew! Estoy por darlo vuelta Estoy por darlo vuelta Estoy a punto de pasármelo Es como Siento que el mapa está cambiando, amigo Siento que el mapa no es el mismo todo el tiempo Siento que No sé ¿Se van a ver? Siento que se abre No me vas a asustar Si me acerco Sí, te cuento O sea, yo lo que vine a hacer acá Es grabar un video Yo soy youtuber De casos paranormales Y... Me dijeron Ok Estoy vivo No, ese grito La primera vez casi me agarra un infarto Boludo, literal Encima me spawneó el teletubia atrás Voy a ir por allá, ¿no? ¡Ah! Dios, amigo No pensé que me perseguía de la nada ¿Y este túnel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Hola Leche ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Salí! ¡Dejáme enfermo de mierda! Me está haciendo entrar en calor este juego ¡Encontré! ¡Gracias, Dios! Ok 8 de 10 ¿Me lo daré vuelta? La mufe ¡Ah! ¡Dios! ¿No ves que estoy re tenso? ¡Ah! 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 Ok Lo perdí ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Me falta una? ¡Ay, Dios! Decime que me falta una Amigo, me tiembla la mano, me tiembla la mano ¿Lo notan en el mouse? Por favor, decime que está por acá el último Por favor, una cueva Decime que puedo entrar ¡Hijo de puta! ¡Sí! 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 ¡Lo pasé a la primera! ¡Lo pasé a la primera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pasé un juego de terror! ¡Sí! ¡La concha de la lora! ¡Ay, amigo! Me siento todo un gamer ¡Ay! ¡Qué felicidad, amigo! Lo pasé a la primera, no lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Tengo que llamar a mi papá para festejar, a mi mamá Atendeme, ma, quiero expresarte mi felicidad ¡Má! ¡Hola, mi amor! ¡Me pasé un juego de terror! Por primera vez, creo Pero me lo repasé, a la primera ¿Vos de terror? Sí ¿Ganaste? Sí Te daño, Rudy Yo también Te amo Yo más, me lo pasé ¿Qué estás haciendo aparte de jugar a un poquito? Estoy estreñando ¿Me lo pasé? ¿Y cuántos niveles tienes? Tenía como creo que 150 niveles Con dificultad máxima Y me lo pasé ¿Y cuántas horas estuviste jugando esto? Como 13, 14 horas Nada, te quería contar porque estoy re contento ¡Mi vida, te amo! Yo más ¿Me podés llamar para... Yo voy a ganar al Tetris? Eh, bueno Es muy viejo, ese jueguito, ¿no? No, yo lo juego, yo lo juego ¡Callate! ¡Te lo juro! Mario Bros seguro no sabés ¡Te lo juro! Yo juego muy bien al Tetris El Mario Bros, el Circus Sí, sí, los conozco Bueno, bueno, sí Bueno, bueno No me cuentes tu vida Bueno, yo más Chau, me voy Me voy que tengo que jugar otro juego Que dura 12 horas Chau Dale, choto, llámame mañana Dale, dale Chau, te amo Amigo, no puedo creer que me lo pasé, boludo